Bienvenidos al mundo de los Federicos Así es amiguito, hoy te traigo otra guía versión 2021 Porque si, ya se que tu no buscas nada que no sea de este año Tengo un montón de guías y específicamente de este tema del día de hoy Del año pasado, pero como no lo ves Oye, tranquilo viejo Voy a tener que hacer una versión más actualizada Es mucho escándalo que comience la intro Hace rato amigos, en stream me estaba indicando Cómo saber si una runa es buena, es mala Cuando debes potenciarla O cuando debes dejar de potenciarla Y mandarla al carajito Entonces, aquí en la pantalla te pondré alguna especie de dibujo O bueno, alguna gráfica, algo así Para que entiendas, tú por tu cuenta Cómo saber si una runa es buena, es mala Si tiene potencial o no Para que tú en el futuro, pues, tú mismo te respondas Y así no me rompas la p*** Preguntándome, Federico, esta runa me salió, es buena Así que, empecemos Como te dije, debes hacerte esta tabla que te presento a continuación Si alguna vez has respondido encuestas o algo así Donde te hacen preguntas de tipo marca check o marca x Si estás de acuerdo o no con esta premisa Te vas a dar cuenta de lo que quiero demostrarte en este video Esta de aquí es la primera premisa ¿Qué grado es? Es de tipo 5 o 6 estrellas Porque sí, a mi gusto Desde que eres pequeño Debes hacer de cuenta que eres bastante fuerte O que tienes un montón de tiempo en el juego Y solamente guardarte ese tipo de runas 5 o 6 estrellas Por supuesto que hay una pequeña excepción a la regla Como desde el inicio del juego no vas a conseguir de la nada Pues estas runas Por ahora, bueno, durante un tiempo Solamente utilizarás runas de tipo hasta de 4 estrellas Y quizás las potencias máximo Hasta más 12 Ok, entonces hago esa aclaración Para que no me mates Después me digas Pero Federico, yo subí runas de tipo 4 estrellas hasta 15 Bueno, mientras que te sirva por ahora Y cambias luego esa runa por otra mejor Me sirve Entonces te pondré esta runa como ejemplo Que no me acuerdo hace cuánto tiempo me salió Y vamos a utilizarla como ejemplo Hago también la enorme aclaración De que el tema puntual de las runas Y toda su teoría Es un montón para explicártelo solamente en un video Trataré por supuesto de hacerlo lo más resumido posible Y si es que existe algún punto que no te queda muy claro O que no entiendes Por supuesto puedes pedírmelo en los comentarios Federico, no entendí este concepto ¿Podrías hacerlo en un próximo video? Y bueno, por supuesto pide likes Entonces, según lo que dice la premisa número 1 ¿Es de tipo 5 o 6 estrellas? En este caso es de tipo 6 estrellas Así que, check La siguiente premisa es esta ¿Qué es lo que dice? ¿Es de tipo giro o es de tipo legendario? Una vez más hay una excepción a la regla Solamente algunas, algunas de las runas que son azules En este caso llamadas las runas rare o rare Se pueden utilizar dependiendo como suban Pero como no quiero meterme de lleno en ese tema de las runas azules Porque también tengo un video de eso nada más Búscalo por supuesto Es por eso que no tocaré ese punto aquí Solamente de tipo giro a más Entonces, como dice la premisa ¿Es de tipo giro o legendario? Legendario, entonces Check La siguiente premisa Y creo que la más compleja de todas Y la más importante Es esta de aquí Por supuesto Este concepto Que se llama sinergia Si no sabes qué es sinergia Una vez más Ya hice un video más o menos resumido de ese tema En este año, en este mes Así que te lo dejaré por acá O simplemente busca el video en mi lista de reproducción de este año Pero para resumir ¿Qué es la sinergia? Es como se compone una runa en cuanto a sus sub-stats Si tienen una concordancia entre sí Dependiendo por supuesto Cómo suba Y para quién va a ser Esa runa Una vez más Para que entiendas mejor el concepto Mira mi video Entonces Respondiendo a la premisa que te coloqué Si tienes sinergia o no Entonces Observando nada más al ojo Te indico que esta runa no tiene sinergia Entonces le damos un X Primer punto Con las runas de Spear Para mí por supuesto Lo que siempre debes buscar Que es La Speed Así es Justamente como las runas Swift También debes buscar De forma prioritaria Lo que es velocidad Y nada más Por supuesto que no es lo único Porque podrías buscar HP Taza crítica Precisión No sé Depende para quién va a ser Esa runa Pero como lo estás viendo acá Y ya sabes Qué cosa es sinergia Tú mismo vas a decir Esta runa no tiene sinergia Y finalmente tenemos Esta cuarta premisa Necesidad Necesito una runa de Spear Slow 3 En este caso Ya dependerá por supuesto De qué tipo de monstruos tengas Y qué cosa te haga falta Quizás por ejemplo Si eres novato Toda runa de Spear Te va a hacer mucha falta Por ejemplo En Toa Y en Toa Hard Entonces como vas a necesitar Muchos monstruos de control En esas torres Siempre las runas de Spear Te van a ser de mucha utilidad Entonces ¿La necesito? Sí Finalmente Hacemos un resumen Si ves estas premisas Sacamos 3 Checks Y una X No te confundas Como te dije hace rato De las cuatro premisas La tercera es la más importante La sinergia ¿Y por qué? Como es una teoría Que abarca muchas cosas Justamente por eso Es el punto que vale más Si quieres ponerte matemático Quizás valdría No sé Un 70% Y las otras solamente valen 10-10-10 Pero en este caso Tenemos una salvación Una piedra de tipo Rehab Como no tienes sinergia Entonces cuando consigas una runa La potencias Y simplemente La cambias Para ver si tienes Un poco de suerte Pero como no tengo Simplemente voy a potenciarla Para que me entiendas Cuál es la teoría De saber Si debes o no Potenciar una runa Cuando la consigas Ya sea crafteando Que te cayó en gigantes O tal vez En algún cofre O por último En las tiendas Como te dije Como no tienes sinergia Simplemente esta runa De antemano Es totalmente Rehab Como no existe Una concordancia Entre si Para que sirva Digamos Para un control Para un nuker Para un support Y todos esos tipos De roles Esto a mi No me interesa Entonces simplemente Aquí lo cortaré Hasta que suba Más 12 Y así algún día Hacerle un Rehab Ya finalmente Después de un par de minutos No se demoró mucho La verdad Así es como subió Esta cochina runa Te fijas bien No tiene sinergia Para nada No me sirve Entonces esta runa No significa que la vas a desechar La vas a mandar al carajito Simplemente la vas a guardar En tu baúl Hasta que algún día Tengas un mejor chocolateo De subestats Y finalmente Voy a enseñarte Con esta runa Como ejemplo Para que tú mismo Uses la tabla Que te acabo de enseñar Y respondas Si sirve O no sirve Respondamos entonces La encuesta Es 6 estrellas Check ¿Qué grado es la runa? ¿Giro o legendaria? Legendaria Check La tercera premisa Que es la más importante ¿Tiene sinergia? Tiene para mi gusto Una sinergia De 75% ¿Y por qué? Si ya sé Que me vas a preguntar Federico No entiendo Que hablas de sinergia ¿Por qué le pones un porcentaje? Una vez más Este tema Es muy pero muy complejo Así que si te interesa Pídeme en los comentarios Que haga Ese tema Todo depende de ti Entonces como ya te dije Tiene un porcentaje De sinergia De 75% Pues es un número Bastante aceptable Así que Check Y finalmente La última premisa Necesidad Necesito esta runa Como es una runa De tipo Blade Y también voy a hacer La aclaración aquí En la última premisa Que es necesidad Por supuesto Dependerá De tu grado En el cual te encuentres Si eres Early Mid Y si También ese es otro tema Que seguramente me lo pedirás Como saber Si eres Early Mid O Late Según tus Runas Tiempos Y monstruos Quizás Pero como dije Ese es tema De otro video Pero haciéndote la aclaración De que en la premisa Llamada necesidad Todo dependerá De que tipo De etapa seas Si eres Early Te sirve Si eres Mid También Si eres Late Vas a ser un tanto Quisquilloso Con las runas Porque idealmente Solo Quisieras Que suba Speed Nada más Así que Nos encomendaremos Al señor Gebus Y veremos Como sube Esta runa Como dije Al tener un 75% De sinergia Quiero Que evite Como sea El HP Ya vas a darte cuenta Por qué Espérate No me acuerdo Cuánto tenía Creo que era 23 ¿Verdad? Ah Lastimosamente En el último Me dio el rol mínimo Que es 4 Y si Una vez más Los roles También Es otro tema Como te dije La teoría de runas Es muy Pero muy amplia Bueno Asumiendo que Bueno No vi ese último rol Que fue mínimo Nada más De 23 a 27 Pues hay 4 Mínimo Esto Para quien serviría Técnicamente Para cualquier nuker Cambio el HP Por ataque Y tendría Taza Ataque Speed Y daño Esa runa Sería netamente Para un nuker Y me parece Y me parece Que eso Sería todo Como te dije Solo te acabo De dar un ejemplo Con una runa Blade Porque si esto Fuese digamos Una runa Swift Una runa Despair Una runa Bio Por supuesto Que los conceptos Quizás aquí Van a cambiar Y ahora si Ya para finalizar Como te das cuenta Con tu as Como ese troll Cada vez que ve Un stat plano Bueno Un sub stat plano Se enamora Y va con todo ahí Y cuando hay speed Que es lo que dice Yo por ahí No paso Entonces Como te das cuenta Esta es una De tipo bio Y tu te fijas En los sub stats Tiene defensa Tiene daño Tiene HP plano Y tiene speed No tiene realmente Mucho Mucha sinergia Defensa con daño crítico Si Pero como es Una runa De tipo bio No hay muchos monstruos Que usen Ese tipo De sub stats Por supuesto A menos que sea Un núcle De tipo Defensa Y que justamente Use bio Un ejemplo claro Podría ser Belayul O Taranis Pero como te dije Son muy pocos Los monstruos Que necesitan Ese tipo De sub stats Acá Idealmente Para mi Solo debería haber Subido speed Y quizás Algo de defensa Y es así Como el Federico Te enseña Y ya amigos Como les acabo de decir Hace rato a ustedes En el stream Como ya ejemplo Ejemplo final Mega final Voy a indicarte Según lo que les dije A mis suscriptores Que estaban bien En el stream Que suban runas Y yo te digo Si esa runa Según la teoría Que te acabo de enseñar Cumple con todas Esas cosas Esas cosas Que te mostré En la encuesta Bueno El tema Es que no sé Tampoco si esta runa Es giro O legendaria Pero vamos a responder Con respeto A esta runa Es de tipo 5 o 6 Es de 6 Check Es giro legendaria Lamentablemente No lo sé Pero al ojo Quizás sea una runa De tipo giro Quizás Tiene sinergia Aquí si vamos a analizar Muy bien Es una runa swift Y de tipo defensa Que es lo que siempre Debes buscar Como te dije En una runa swift Speed Velocidad Tiene speed Si Como acá te das cuenta Tiene un grind No sé si le habrá puesto Pues 5 4 o 3 Voy a asumir Que no sé Al inicio empezó Con 18 Y le subió 4 Para que tenga 22 Si es 18 Quizás Sea una runa De tipo giro Quizás Entonces Con respecto A la sinergia A ver Tiene speed Si Ataque No Porque defensa Con ataque No tiene sinergia Defensa con speed Si por supuesto Ataque plano Tampoco Tasa crítica Tampoco En cierta forma Defensa Speed Y tasa crítica Si tiene sinergia En cierta forma Como te dije Para que esta runa Se vea mucho mejor Si es una runa swift Y de tipo defensa Speed Por supuesto Como te dije Acá Si vas a darle O bueno Te encuentras con defensa Que es lo que vas a buscar Speed HP Quizás Precisión Y resistencia Porque si es de tipo defensa Lo primero que piensas Es un support Por supuesto Que no necesariamente Porque si es para un nuker O un brusher Que use defensa Speed Siempre Tasa Si Y acá Podrías colocar Ya sea HP Y daño crítico Porque como vas a pegar Entonces si requiere Tasa y daño Entonces A nivel general Estas cosas Podría cambiarla Quizás Cambies Bueno Una vez más Depende a quien Le va a colocar Esta runa Si a un support O a un brusher Si es a un support Cambias el ataque Por HP Y si es para un brusher Cambias el ataque Por ya sea HP O daño crítico Revisemos esta segunda Bueno Acá por ejemplo Te voy a dar Justamente Lo que mucha gente Pregunta Federico Y este por supuesto Es un tema Aparte 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 Federico Cuando debo subir Runas planas Aquí sin querer Queriendo estoy tocando O voy a tocar Este tema De forma muy superficial HP plano Primero tú dirías Este tipo es a loco Ok No necesariamente Porque si te fijas Tienes 26 de speed Como tiene un grind Quizás esto sea Hero Y empezó con 22 Y le puso una Que ya sea legendaria O Hero Y subió posiblemente 4 o 5 Entonces voy a asumir Que fue una runa De tipo Hero En mi caso en particular Yo no la haría Porque solo Subiría runas planas Si fueran legendarias Una vez más No puedo ver Que tipo de runa es Así que no lo voy a juzgar Pero veremos La runa a nivel global A ver si tiene o no Lo que te enseñe En la tabla En la encuesta Ah cierto Ahora para responder La tabla quizás Hubiese añadido Si es plana O porcentual Eso es un punto Aparte también Ya pero como te dije Ignoremos el tema Del HP plano O porcentual Únicamente vamos a fijarnos En los subestats Y al final te explicaré Por qué subió Esta runa Obviamente aquí Lo que resalta Es el speed Solamente debes Subir runas planas Si la runa es legendaria Punto número 1 Si es legendaria Y si tienes La enorme suerte De que te suba 4 veces El speed Ya sea que empezara Con 4 5 o 6 Obvio Que desearías Que empiece con 6 Para que en un mundo Perfecto Suba 6 6 6 6 6 6 por 4 24 Más los 6 30 Entonces tendrías Una runa Ya sea plana O porcentual Bueno en este caso Plana Con 30 de speed Sirve Por supuesto Eso sin contar Que le meterías Un grind Para que tenga 35 Así que Ahora en lo demás Como es algo de HP Asumo que lo usa En un tanque O support Algo así Speed Con HP Si Resistencia Si HP si Y precisión Si Así que esta runa Cumple muy bien Con el tema De la sinergia Siempre y cuando Sea utilizada Para quien Para un support O tanque Y rápidamente Estas runas Que tienen pues Ya muchos grinds A ver Tienes despair Hacia el ojo Sin usar la tabla Tienes HP Speed Ataque HP plano Esto Si no fuese ataque Aquí Tendría mucha sinergia Para un tipo Control O support Porque tienes HP Y speed Y HP plano Aquí como no puedes Conseguir defensa En mi caso Podrías conseguir Ya sea Resistencia O quizás Precisión Bueno Para mi caso Por supuesto Y ahora si Con esta Acabamos Es una runa De tipo speed Legendaria No se Quizás Si sea legendaria Por los stats Tiene Defensa Ataque HP Y tasa A ver En cuestión De sinergia Speed Con ataque Si Speed Con tasa Si Speed Con defensa Y HP No tanto Pero obvio Que depende Para quien Le suba Esta runa Pero así A nivel general Yo diría Que esta runa Es una De tipo Overall No es un concepto Tan grande Pero si Hay un concepto Que quizás Yo utilizo Es una runa Overall Que significa Eso de forma Muy básica Una runa Que tiene De todo un poco Como tiene De todo un poco Quizás Esta runa Sirva para Cualquier monstruo Pero al final De cuentas Me sirve Ahora si amigos Eso sería todo Una vez más Tendría que Mandarme aquí Por lo menos Dos horas Para explicarte Toda la teoría Acerca de runas Pero Me gusta A mi En particular Hacer videos Por cada tema Así que Una vez más Si algún concepto No entendiste Por favor Pídelo En los comentarios Escribe y pide Por supuesto Likes Y finalmente Te indicaría Que te hagas miembro Para que veas Tu beneficios Y posibles cosas Que podría hacer Con tu cuenta Eso sería todo Suscríbete Coméntame Dame like Y por supuesto Salúdame A tus Planas Y si no Pues váyanse Al carajo Yo me voy